Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo conmigo No hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida Y una vez con locura clave, ya de mi alma estarás despedido No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré No perderé Chau Chau Gracias por ver el video.